7, 6, 5, 4, 3, 2 Carlos Tobar y Meli Sepúlveda Pueden pasar por acá, retirar su taza De Comic Grand en San Gemos Aquí colocamos entonces la dirección ¿Sí? Dale ¿A quién invitamos entonces? A Scarlett Johansson Scarlett Johansson, le pasé un correo Por mi hijo que no, que está Ocupado el día de hoy Tráete... no, ya, bien, en buena onda A Kari Lain Ya me salgo Enloquece, baila el corazón Estamos todos perdiendo el control Música 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 ¿Qué onda Kari? ¿Cómo estás? Música ¿Qué pedo? Música Música Bueno, lo vamos a decir así No, así, así Raza para los que no conocen a Kari Kari es cantante Toca instrumentos musicales Música 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 Soy más cosplayer que gamer, yo creo Música Música Y pues obviamente la han visto aquí con nosotros En varias colaboraciones Que ya nos habían dicho Que cuando regresara Kari Lain Aquí con nosotros Música Se les cumplió Por fin Oye, y cuéntanos qué onda de tus proyectos y toda esa onda que te hizo ahorita Pues mira, ahorita me estoy enfocando mucho en el cosplay Me gusta mucho grabar y cantar y eso Pero por cuestiones de tiempo Me estoy enfocando más al cosplay ahorita Como que quiero hacer como comunicación más visual Y también pues obviamente estoy todavía preparando como que visual auditivo, ¿no? Ya estoy preparando nuevas canciones Y ya voy a reactivar mi YouTube muy pronto Oye, es que por la noticia esa, ¿no? De que muchos YouTubers están de que como que decepcionados con las nuevas reglas y todo ese rollo ¿Y a ti te afecta o la neta es como que te sirve para echarle más ganas o qué onda? Pues al principio sí, fue así como que medio descorazonador Es que traes una anécdota bien chida Que veníamos coterrando hace rato De que te había dado una carta Ajá, me llegó a mi casa la cartita de que no, sí Que ya eres YouTube Partner No sé qué rollo que ya mi monetización Y que un código que mételo Y que tu YouTube, no sé qué, tu canal Que ya es como avalado, un rollo así, ¿no? Y de repente me da mucha risa Y de que hay un chido de que, ah, ya, partner Yo no sé por qué, yo creo que me la enviaron desde hace rato Y pues ya sabes que correo siempre es como que, ah, lentitud Entonces me llegó en noviembre y en diciembre Justo como 15 días después Sí, me llegué el correo así de que Te informamos que a partir del 20 de febrero Tu canal ya no va a monetizar y yo ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pedo? Sí Pero bueno, no me quito las ganas, digo Estuve pausada porque En diciembre me enfermé Me encanta el frío, pero Estuve como tres semanas enferma Me duró un chorro así de que el resfriado Y luego ya salí La influencia La influencia La influencia La influencia de las malas influencias Las malas influencias, claro, ¿no es cierto? Sí, entonces ahorita ya estoy por reactivarlo Y la verdad es que no, no siento que me afecte Oye, ¿traías una onda de entrarle así como que al Twitch, no, en vivo? Sí, aún la estoy haciendo pruebas Necesito hacer pruebas, más bien ¿No te da así como que a medida que estás tocando y un acorde mal y que luego? Ah, la verdad es que sí, es como más presión De que, oh, me están viendo en vivo y sientes así como la presión, ¿no? Lo he hecho nada más por Instagram Y si es como que a veces me equivoco y es de que, ah, lo siento Pero igual está chido porque pues ya estás como que cerca con la raza Ajá Y el contacto directo, ¿no? Ya de que si te piden rolas y todo, pues ya sabes tú también, ¿qué onda? Ajá, la verdad es que nunca me ha dado miedo hacer el ridículo, entonces Por eso está con nosotros, por eso es nuestra comadre Chido, chido Oye, y bueno, ya estábamos viendo lo de la música y todo Tú tocas guitarra, tocas bajo Y pues cuando te nació así como que la onda de la cantada, instrumentos musicales y toda esa onda Pues ya tiene mucho Realmente empecé a cantar como a, pues sé que tendría yo como 16 años Estaba en una banda de punk ¿Tú puedes creerlo yo cantando punk? Sí, sí te la creo, tío Cantaba, me acuerdo que cantábamos unos covers así de bandas así como que penadas por la ley Este, difamación o no sé qué rayos No, no es cierto, difamación se llamaba nuestra banda Entonces, ajá, entonces cantábamos así como de punk a narco punk Y ya después Narco punk, güey A narco punk No, a narco punk O sea, la respuesta de los narco corridos, güey No, 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 a narco punk, ¿sabes? Ajá, no Es como que ya tienes sus narcos favoritos, estas chavas Oye, 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 narco punk Imagínate los corridos con el Tupa, 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 tupa Exacto O sea, imagínate No, a narco punk O sea, eso de que estamos contra el sistema opresor de Como la Mars No, no sé Pero sí, este, así empecé La Mars, güey Así empezamos Digo, así empecé Y ya después dejé mucho tiempo la guitarra Porque dije, no, esto no es para mí Y así como que Y tiempo después, como tres años después Retomé Y dije, no, pues no tengo nada que hacer Fue una etapa de mi vida de que Ok, ¿qué tengo para entretenerme? Ah, guitarra No tenía internet No me acuerdo ni por qué no tenía internet Yo a veces no tengo internet porque no pago No, no me acuerdo por qué era que no tenía internet Creo que me mudé de casa Y algo había con la instalación Y me quedé sin internet algún tiempo Y lo único que tenía era una guitarra Entonces dije, o me entretengo en esto O es esto O ver Señorita Laura en la tele Y era como que la clásica guitarra Que está ahí arrumbada en el caso de la familia Ajá, no Era una guitarra Era una Fender Stratocaster de 78 Entonces dije Ok, nadie usa esa guitarra Bueno, está bien Le daré un buen uso Entonces empecé a tocar con esa guitarra Y empecé tocando Como si fuera una guitarra acústica Pero en la eléctrica Porque no tenía acústica Y así empecé Y así empecé a tocar Y ya después como que me compré mi acústica Y ya O sea, todo más como que formal, ¿no? Oye, bueno O sea, tú eres de que súper fan de anime Sobre todo Dragon Ball De Bulma Y no sé Ahí fue donde de ti te nació Como que hacer covers Cantarro de Dragon Ball Porque raza La neta, mi comadre Kari Canta bien chido Y se enfoca mucho precisamente En el anime Que es lo que más te gusta Y pues ahí el Este Empecé ¿Cómo empezaste de que La idea, ¿no? De anime, ¿no? Empecé tocando covers Como todos así De que las canciones nuevas Que me llamaron la atención De que Selena Gomez Así O cosas así, ¿no? Como más fresillas Al principio era rock Y luego rock pop Y la ya se hizo como que Bueno, voy a tocar pop Nunca lo he hecho Siempre he tocado como que rock Noise Este De hecho, mi comadre Kari Tú eras conductora De un canal de televisión Ajá Era un canal de Que se dedicaba al rock Ajá Del rock de la escena local Y entonces siempre estuve Como que en ese ambiente Y de último dije Ok, quiero salir ¿Qué puedo hacer? Bueno, ¿qué más me gusta, no? Entonces empecé a hacer como introspección Y después cuando salió Dragon Ball Super Yo siempre he sido super fan de Dragon Ball Desde niña Cuando salió Super Me nació ese como que nostalgia, ¿no? De que Ah, sí es cierto O sea De por los openings Ajá Los openings y los endings Siempre me ha gustado cantarlos Siempre me han gustado ponerlos así Estaba en mi casa Y de repente Ah, voy a poner el opening de Sakura O voy a No sé A hacer el quehacer Con la música de Por ejemplo Me gustan los O sea, Kari Lane Hace el quehacer De su casa Sí, hago el quehacer de mi casa No garantizo que sea así como un quehacer Pero a ver O sea, por ejemplo O sea, agarras de que el trapeador Y todo el rollo Y la música de fondo Anime Ajá De hecho ¿Qué onda? Ah, ah, ah Últimamente Estaba haciendo como que el quehacer Con los soundtrack De A mí me gusta Mi videojuego favorito es de Legend of Zelda Entonces bajo los soundtrack Y es como que Me siento así como en el Gerudo Valley Así de que Con el trapeador y la escoba, ¿no? Así Eso es Es como Yo hago el quehacer en mi casa Ajá Y cocinas Ah, también cocino Me gusta mucho cocinar Sí Bueno, no he probado, pero Entonces, ¿pa' qué dices, Mike? Es que a cada rato subo fotos De lo que estoy cocinando Entonces Pero no me invita Siempre quiere de que No, vamos a comer, no sé Al barro antiguo Y no sé Es que los fines de semana No lo he pasado Ah, sí, estaba padre Ajá O venimos a Comic Gram O venimos a Comic Gram Comernos un Stark Que es un sándwich Muy rico Bueno, es mi favorito Y el Flash también Es como tipo Como que pizza Porque tiene Este, pepperoni Y queso así Como que mozzarella Es una combinación Pues muy, muy satisfactoria Sí Oye Y regresando un poquito A los cosplays ¿Cuál es el cosplay Que trae así como que nuevecito? Porque ya viene En marzo ¿Es la próxima convención? Sí Sí Es en marzo ya Y estoy Bueno, tengo uno en creación aún En etapa como de creación Pero ahorita ya tengo uno No sé por qué te digo Que soy muy de nostalgia ¿No? De repente Se me cruzan las canciones Por la cabeza Y digo Ah, este anime Me lo quiero volver a ver Y lo vuelvo a ver ¿No? Y como que lo agarro a novedad Aunque ya no esté de moda Pero para mí es como que Ah, chido O sea, no he hecho ese personaje Lo quiero hacer Y ahorita traigo El cosplay de Rey Ayanami De Evangelion Pero, ¿y Se te ve chido? Pues... ¿Y si se lo enseñamos a la raza? Sí, que ellos juzguen ¿Magia o qué? Sale, magia Vale ¡Magia! La magia de mi clan media Me trajo aquí un cosplay Oye El cosplay ¿De qué es tu cosplay? Platica de la raza De la versión escolar De Rey Ayanami De Evangelion Oye, antes de seguirle Con cosplays Y todo ese rollo ¿Quieres tomar algo? Claro que sí Lobito, tráete la carta, güey A ver Bueno, yo voy a pedirlo de siempre Pero aquí mi comadre, güey Pues sí puede ver la carta acá Yo... Mira, ya la... Ya vi todo esto muy rico Ahorita le eché un ojo Un ojo entre sección y sección Mmm... Yo creo que un cappuccino frappe De vainilla Lobito Pásame a mí Yo sí quiero el moca de siempre, güey Y... Oye, a ver, aquí tenemos ahorita una discusión ¿Sí? De... Yo soy fan de Robotech Ajá Y era la discusión de Robotech versus Evangelion Ah, está bien difícil esa ¿Sí? Salud J Raza, vean esos ojos, o sea... Mis ojos... Me dan miedo Me dan miedo O sea, sí como que... Si salgo en la noche, sí te asustas, ¿o qué? Sí, yo sí... Bueno, no puedo correr, pero sí puedo rodar Imagíname, así con cara bien seria, así de que... Nada chucky, güey Ajá Peor, o sea, chucky O sea, chucky Es que, ¿sabes qué? Siempre tengo ese issue con los pupilentes Que nunca... Siempre ando buscando y nunca me quedan O sea, como tengo el fondo de como que de color He probado un chorro de pupilentes rojos Y me ven como cafés, café rojizo Entonces dije Tengo que poner unos rojos así de que... Encendido para que se vea chido Según yo, ¿verdad? No sé, Mike dice que yo le doy miedo Y según yo se ve cool La verdad que... Súper cambiaste Así, o sea, no, no, no Oye, a este próximo animex Que es en marzo Vas a llevar este cosplay Sí Bueno, uno de los días voy a llevar este cosplay Los otros dos días Aún no lo decido Según yo, es que tengo Mandado a hacer el plug suite de Ray Pero no me lo van a tener listo para esa fecha Me dijo el chavo, ¿sabes qué? No, es mucho trabajo Y yo lo comprendo Dije, yo no me urge, tengo otros Entonces dije, bueno Me llevo a la versión escolar de Ray Y no sé cuál otro Yo creo que alguna Bulma Tengo como los mil outfits de Bulma Tengo ya bastantitos armados Que todavía no los saco O sea, todavía no los presento Súper fan de Bulma, ¿tú? Sí, es mi personaje favorito De hecho, cuando yo conocí a Kari Llevabas un cosplay de Bulma De Bulma, ajá El clásico de Rosa, ¿no? Ajá, el vestidito rosa de Dragon Ball De la primerita de Dragon Ball Y en esa ocasión yo te preguntaba De por qué te gustaba Bulma Ya me dijiste que O sea, es camaleónica Ella siempre está actualizada Y de hecho es el personaje Con más cambios de looks En todo el anime Sí Con más cambios de looks Sí, de hecho es algo Que me gustó el personaje Porque muchos personajes Siempre los ves como iguales Y Bulma es de que de repente No sé, cabello corto De honguito Y luego de repente Ya cabello largo Y cabello a la mitad Y la ropa varía, ¿no? Entonces como que De repente ves así como que ¿A poco es Bulma, o? Ajá Y luego ya es como que Ya le hablan Eh, Bulma Y es Ah, no, si ahora Bulma Ajá Y luego como sacan De repente personajes parecidos Como Maron Entonces es como que Ah, sí, no Sí es Bulma O es Maron, ¿no? Pero sí es mi personaje favorito Justamente por eso Oye Y en anime y cosplay Placer culposo, güey La real se quiere saber Placer culposo Jole Fíjate que Había dicho que un anime No me había gustado hace poco Creo que lo subí a mi Instagram Que dije Umaru Umaru Chan Que salió en el 2015 Dije, no me gustó O sea, no No soporto Umaru No puedo Pero hay algo que me Que me incita a seguirlo viendo Eso es como que Ay, se que va un capítulo Lo tengo que ver el otro Pero no me gusta Pero lo tengo que ver No sé, como que me gusta ese Me gusta y no me gusta Al mismo tiempo Yo creo que sería así como que Es demasiado Como muy aniñado Pero al mismo tiempo Como que tiene algo Que me atrapa No sé Bueno raza Pues ya conocieron Un poquito más De mi comadre Nuestra comadre Cari Lane Que por cierto Vas a estar con nosotros En el próximo animex ¿Va? Sí Ahí nos vamos a estar viendo Para la raza que Que preguntaba De que por qué Cari ya no colabora Claro que sí Ahí va a estar Cari Y estoy lista ¿Para qué? La cueva del lobo Suena muy espeluznante Ese cotorreo Pero sí ¿You ready? Sí, me fleto Va Raza, ahí viene el lobito Con la cueva del lobo Y estamos aquí Con A y Cari Lane En la cueva del lobo ¡Qué miedo! No sé ni Ni Qué onda con esto Entraste bajo tu propio riesgo Así que tienes que asumir Todas las consecuencias Mira Enré O sea Ciegamente Porque sé que Nada más porque sé que Eres una muy buena persona Pero si no Qué bueno que aparento eso Así que Con el nombre de la sección No, no, no Fíjate que Calos fríos, ¿no? No te va a pasar nada Nada bueno Este O sea Cuéntame Rey Ayannami Evangelion Ajá ¿Por qué? Porque Me gusta mucho el personaje Siento que Pues no sé O sea Realmente es como un reto para mí Porque Rey Si tú ves el personaje Es como muy serio Entonces yo siempre tiendo A hacer personajes Muy alegres Y dije Necesito un personaje Que sea como serio Y estuve frente al espejo Practicando mi cara de seriedad A ver, a ver ¿Cómo es tu cara de seriedad? Muestrasla Como que Es que No sé Como de neutralidad Es como que Algo así Dejámenos a la mía así No, esa no es Mira Estás en la cueva del lobo Así que todo es válido aquí Lo que pasa En la cueva del lobo Se queda en la cueva del lobo Esto no va a salir en internet Ni en YouTube Ni en Facebook Ni tampoco en tus redes sociales ¿Me las repites por favor? Ah, Instagram HeyCarilene En YouTube estoy como Carilene Ahí lo ponen en el buscador Y soy la primerita que salga HeyCarilene Y Facebook también HeyCarilene Ok, o sea que no va a salir allí Tampoco en nuestras redes sociales Y nadie con mi gran Se va a enterar A pesar de que Me estoy tomando Un smoothie de mango Muy rico ¿Qué estás tomando? Estoy tomando un cappuccino Muy bien, muy bien, muy bien Ok Comencemos con el reto La cueva del lobo De la sesión con Mai Escuché que cantas Sí ¿Te atreves a cantarnos algo en a cappella? No te puedes negar Así que Estás en la cueva del lobo Y todo se vale ¿Qué será bueno? Algo Dragon Ball Algo... Pues mira, me sé Del ending de... Una de Maluma No, una de Maluma Una de Maluma Estoy enamorado de 4B No, no es cierto No, no, no Puede ser la de Boogie Back Que fue una de las que hice Mi versión en mi canal Ok, sí la conozco ¿Sí la canta? Sí la canta Pues sí Me acuerdo ahorita De la versión en japonés Ah, muy bien, muy bien De que el reto va a ser mejor entonces En a cappella Eikari Neng Boogie Back En japonés Y luego tú dices Muy bien, muy bien, muy bien Pero no te has salvado todavía La cueva del lobo Yo pensé que con eso Ya estaba exenta de todo Bueno, fíjate Vamos a cambiar entonces Acá en Comigrand Si ya lo has visto entonces Ustedes también han venido para acá Hay gran variedad de juegos Libros, revistas Lo que a ustedes le gustan leer Me acaba de sacar De la estandería Donde está la sección de gaming Las cartas de uno Entonces vamos a hacerlo simpático Para cambiar la tónica De uno y uno La carta más baja Responde preguntas Ok La carta más baja Responde preguntas ¿Esto qué onda? Vale por dos Vale por dos ¿Y esto? Seis Así que toma pregunta Ahora sí que es trampa Pero A ver Yo tomo una pregunta Veamos Esta Aún no me acostumbro a eso De que mi propia mano Me lleve a mi perdición ¿Libro favorito? Libro favorito Híjole Yo quiero saber ¿Cuál es tu libro favorito? Lo puse alguna vez En mis redes sociales ¿Y sabes por qué lo sé? ¿Por qué? Porque he visto tu canal Y tienes una sesión Que se llama 50 cosas que no sabías De Aikari Leng Realmente son 47 Pero bueno Realmente es que Es que la número 48 Era que era muy mala En matemáticas No creo que sí lo dije ¿No? Sí Ajá Este Mi libro favorito La insoportable Levedad del ser La insoportable Ajá Levedad del ser De Milán Kundera Es que tengo muchos También El primer libro que leí Fue Agujeros negros Y pequeños universos De Hawking Y también me fasciné Y por un tiempo Quise ser cosmóloga Cuando tenía como 11 años De que Quiero ser cosmóloga Y mamá ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿No? Así Con tacos Entonces sí Pero la insoportable Levedad del ser Es de mis favoritos Muy bien ¿Qué tal si Le ponemos algo más interesante A esta cueva del lobo? Ah ¿Hizo más sorpresas? Sí A ver Mike Oh Mike Oh Mike Ven para acá También vas a caer Víctima del lobo Así que Toma asiento Querido amigo Mike Ay güey Ya sabes La regla sigue siendo la misma ¿Qué iba a hacer? La carta más baja Ajá La carta más baja Responde a pregunta Toma una Y chan 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 Tres 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 Ah Yo no sacaba la mía Cuatro Cuatro Y yo me salvé Porque es como Venga así que Mike Ah la truqueaste No 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 Va llegando Y su mismo mano Lo va a llevar a la perdición Ok Se la das a Kari La hace a Kari Para que Ah yo la lea Yo lo leo ¿No? Para que te mate Yo te la pregunto Ok Puedes hacer cualquier pregunta No pero yo soy el que hace las preguntas No tienes que responder esta Siempre llevo las preguntas Debes responder esta ¿Nerd o Geek? Geek Geek Se salvo Se salvo Entonces Regala su mando de Xbox Es su premium Una calculadora Yo no tengo Xbox Entonces me va acá ¿Lo que te afixias Mark? Soy PC Gamer ¿Lo que te afixias entonces? Lo que te afixia Por una barra de Bulma Ah Oye Aquí está Ok ¿Qué más le podemos hacer aquí A Bulma Ya cantó para nosotros Ya lo obligamos a que respondiera preguntas Se salvó Y no salieron ninguna de las Fuertes reales No sé Yo digo que igual Un par más ¿No? Un par más Un par Va Pero Como que está No sea su mano La que la condene Si no la muestra Yo creo que mi mano Es mano Es mano santa Y saca puras Para que se sacan puras preguntas bonitas Exacto Que guays A ver ¿Cómo que? ¿Los dos al mismo tiempo? Oh por Dios Esta está buena Y está bien sexy Muy bien Muy bien A ver Dale ¿Sí? ¿Le digo yo? Dale ¿Cómo digo yo? No, cierto Este Defecto Defecto Olvidadiza Neta Sí No te creo Sí Todo se me olvidé Neta ¿Cuál fue tu primera pregunta? Se le olvidó que sé que es olvidadiza Se me olvidó que te olvidé Y esta por Esta sí No se puede negar Así que tienes que demostrarnos Tu último mensaje De tu WhatsApp Uy ¿Quién tiene mi celular? Mike ¿Tú también has en mi celular? Chan, chan, chan Chan, chan, chan Espero que no tengamos nada comprometedor Ni a ellas enviado nada Las últimas dos, tres horas Me secuestraron en Comigran Lo estoy pasando chido Y supongo que feo A ver Voy a rezar porque Nadie me haya mandado Un WhatsApp incómodo Estamos aquí Validando Oigan, miren O sea Se quedó trabado Allá Es de un grupo Pero No es válido Es válido O quieren de una persona Porque El último, último, último Último, último Te va a ser mío Ya llegamos Ajo Qué gusto que estábamos en ceremonia Pero ya llegamos Es neta Acá Acá, ok Es neta Es neta Ah, es mi WhatsApp No, no, no Es de un grupo que tengo Ah, ya, ya Pero dice Ajo Yo creo que Muchas gracias se decepcionó Sí, nos esperamos algo más como Oye Rey Cuando pasas Para montarte en el Ewa No, no, no Era más bien que Estaban Una celebración País ¿Qué te gustaría visitar? Nah País ¿Yo? ¿Pero no tú? Ah, primero yo Ah, tengo dos Francia Francia Y Japón Ay, sí Porque es el anime Y es la ciudad del amor Y todo Yo Egipto Alamá Sí, Egipto Es que A mí me gustan mucho Las diferentes culturas La prehispánica Y todo ese rollo Y Egipto Es totalmente diferente Y Me voy a ver bien geek también No es que sea creyente Pero se me hace muy interesante La teoría de los antiguos astronautas Y como que se me hace interesante Interesante Por aquí Sobviamente la ciencia ficción ¿Qué puedo decir? Por aquí Me gustaría Volver a Italia Pero de un país que no conozca Grecia Y Egipto Porque México también Bajo la misma filosofía Este Me gusta también De Grecia Por los dioses Y Egipto también Por sus faraones Pero es Egipto O Egipto Ese que dijo él A nuestro italiano del barrio Se le dificulta un poquito A ver, luego Háblanos el italiano, por favor Es la cueva de Lolo A ver, saca una No es la cueva de Bulma No es cierto Era Manonela Cueva de Bulma No quiposo parlare cual cosa Yo como españolito Yo sí hablo del español El mexicano El mexicano No hablamos español Hablamos mexicano Yo hablo Mexicano A veces me sale el taxi Estamos en el norte Casi casi otra vez 45 grados Y un chingo de cerveza Digo Café Y bueno Finalicemos entonces con El selfie de Midland Media Con Nuestra querida Kari Entrale Mike Ah no, tengo que hacer cara seria A ver Yo también Bueno, yo tengo cara seria Gracias Kari Por haber participado con nosotros Y Gracias a ustedes Por invitarme Y porque Pues se vienen muchas Muchas cosas nuevas Para Midland Media ¿Verdad? No, y como quiera Tú eres de casa Tú siempre has participado Con nosotros Y ya sabes Y un honor Para nosotros Que tú hayas sido Así que La primera Porque pues De casa Obviamente Este Muy agradecidos también Las palabras de Black Temple Tú fuiste la primera Sabes Muy bien Gracias a ustedes Por acompañarnos Mike Raza Nos vemos al próximo video Muchas gracias a Comicgram Porque también Comicgram Siempre nos patrocina Y pues Es todo Kari Muchas gracias Gracias a ustedes Un honor Igualmente Lobito Bye Bye Adiós Chidiamo Si es momento De decir Adiós Si el cielo Manda la señal No importa Donde iré Yo pensaré En ti Y aunque me vaya Lejos No te olvidaré Cuánta ternura Tu perfil Pude admirar Y la verdad No podía Adivinar Si riendo Estabas tú O tal vez Querías llorar Tu largo Cabello No me dejó Mirar Si es momento De decir Adiós El cielo Luz Me mandará Y el bello Resplandor Me guiará Hacia ti Y lo débil Que soy Con valor Lo venceré Para volver Cabe No me dejó Lo venceré No me dejó Lo venceré Gracias por ver el video